Que vola y que vola caballero, y que vola caballero Bueno, una vez más que aquí estoy, ya tu sabes he estado improvisando hoy Diciendo que quiero hacer un video, pero pa' empezar quiero hacer un free stop Porque no hay más na' aquí con un beat de DJ Queen Y sabes que rápidamente lo hago así, diciendo que el tema de hoy se tratará De la gente que no tiene mucha cosa en la cerebral Que se la paso hablando mierda y nada más Por esa razón tu sabes que ahora voy a hablar No enfoque cosas que yo quiero aquí y empezar O te de paz, que yo sé que mucha gente está del lado de allá Mirando mi video y escuchándome ya Por esa razón yo sigo aquí improvisando Diciendo que no tengo ganas de estar, ah No tengo ganas de estar alrededor de gente ignorante Por esa razón tu sabes que siempre desde ahora y desde antes Y desde que era un chamaco siempre he actuado así Nada me ha cambiado a mí, yo aquí Sigo improvisando hoy y así sabe, así Lo hago suavemente pa' la gente de YouTube A ser ella tu sabes, dime que si sabes tú Que sabes de esta talla, no lo sabes nada, no te gusta el rap No te gusta el hipo, bueno de calidad Entonces serio, mira eso a mí no me importa Lo sigo haciendo suavemente porque no hay más nada Sentado aquí ya, sigo improvisando Ya tú sabes que está lloviendo El día no está muy bueno pero aquí yo me reprendo en esto Reage y pa' me conecto Sabes suavemente, oye yo no soy violento Pero esto está pa' bailar, gozar, bailar, descargar En una discoteca por la noche ya tú sabes Así se hace en la esquina, oye, en la calle La gente se manifiesta, tú sabes Esto es una gran fiesta que se hace como Mereja y po' subterráneo Sin cráneo Así se hace, serie Ya tú sabes Ey, ya tú sabes Ya Colá, colá Colá, ladero, colá Esto es un video que voy a hacer hoy hablando Sobre Mi persona Hablando sobre Cómo me gusta a mí, ¿me entiende? El tipo de gente que me gusta estar a mí A mí me gusta El tipo de persona Con la cual a mí me gusta estar alrededor ¿Me entiende? Ustedes saben que todos nosotros tenemos personas Con las cuales Nos llevamos y con las cuales no nos llevamos Aunque no lo digamos Sabemos Bien De que hay ciertos tipos de personas Y de gente Que nosotros no Coordinamos con ellos O que no te gusta mucho estar alrededor De esas personas Entonces Ustedes saben de que Cada cual tiene sus gustos Porque para gustos hicieron los colores Entonces lo que estoy hablando es A mí en la persona no me gusta estar alrededor De gente ¿Me entiende? Ignorante ¿Me entiende? No quiero decirlo ahora Lo tengo que ser un conocedor Filósofo Catedrático Graduado Con un máster ¿Me entiende? De una universidad Para que yo esté alrededor tuyo No hombre, ¿no? No hay nada de eso Pero me gusta estar alrededor de gente ¿Me entiende? Positiva Y gente Que no sea ¿Me entiende? Ignorante Cuando hay gente Que no sea ignorante No estoy hablando de que tú tienes que ser conocedor De todo tipo de cosas Porque hay temas en los cuales yo no conozco ¿Me entiende? Hay partes en las cuales yo nunca he metido Mi cara Ni mi nariz Y no conozco Ni mi oreja ¿Me entiende? Entonces no sé Pero hay gente Que quiere discutirte a ti ¿Me entiende? Y quiere hablarte de ti De cosas Cuando ellos mismos no saben ¿Me entiende? De lo que uno está hablando Entonces se vienen a tocar Y dicen Nooo Porque eso es mentira Yo sí sé No sé No sé cuánto ¿Me entiende? Yo estoy alrededor de gente Que comparta su opinión ¿Me entiende? Para lo que respete La opinión de los demás también Porque Para eso es que Que nosotros conversamos ¿Me entiende? Para yo expresar mis opiniones Y mis puntos de vista Sobre ciertas cosas Y tú los tuyos Pero tú tienes que respetar los míos Tal y como yo respeto los tuyos Aunque no continuemos ¿Me entiende? Aunque no Estemos de acuerdo En ciertas cosas Entonces Tú sabes Tampoco mucho estar Hablado alrededor De gente inmadura ¿Me entiende? Gente que habla De soncera Y bobería ¿Me entiende? Y que cree que Lo más importante Son las cosas materiales ¿Me entiende? Y que se las pasan hablando Que nooo Porque si Mi teléfono Y que si Mi par de tenis Y mi carro Porque si le puse Plim Plim Que si le puse Nada A mí no mucho estar alrededor De ese tipo de gente A mí no mucho estar alrededor De esa gente Yo no Yo no estoy para aceptar Entonces Entonces Yo No sé No es mi 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 persona no está en eso No me gusta estar alrededor De ese tipo de personas ¿Me entiende? Gente que Hablan de cosas significantes Para mí ¿Me entiende? Que no son interesantes ¿Me entiende? Me gusta estar alrededor De gente que tampoco Eh Que no le gusta estar Que no le gusta pasarla bien Porque hay gente Tú sabes Hay gente Certe tipo de gente Con la cual tú te pega Tú te arrimas Que son cerrados No hablan Va a ser un chiste No se ríen ni nada No puede relajarse ni nada A mí me gusta estar alrededor De gente ¿Me entiende? Que tenga energía Gente que haga chiste Gente que le gusta conversar ¿Me entiende? Sobre ciertas tablas ¿Me entiende? Gente relajada Y que no tome las cosas Tan en serio Porque hay gente Con la que tú hable ¿Me entiende? Y tú hable Hasta lo que no tiene a ver Esa persona está discutiendo Contigo Y hasta No, porque no sé qué ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que te dije? ¿Qué es lo que te dije? No, no, no ¿Por qué no? ¿Me entiende? No, no, no Se puede discutir Pero discutir Posíticamente normal Leer esto Lo otro Tu otro Tu otro Yo voy a la mía Pero Ah Es una conversación No hay razón Ni motivo ¿Me entiende? Para que tú estés En mi cara Estás gritando ¿Me entiende? Descubriendo todo tipo De flemas ¿Me entiende? Y de tipo de cosas En mi cara Sin necesidad No hay necesidad eso No hay necesidad eso Las cosas se pueden ¿Me entiende? De una forma normal Eh Conversar ¿Me entiende? Y debatir Y lo que sea Pacíficamente Y nos reímos Y eso está Ese es el tipo de gente A mí me gusta estar alrededor ¿Me entiende? ¿Por qué? Me parece a mí Que se puede sacar mucho De una conversación ¿Me entiende? Por eso como le dije No puedo estar alrededor De gente A ver la cosa estúpida Me está hablando De que De que Las llantas del carro De si no sé qué De si su reloj No, no, no Se puede sacar mucho Se puede aprender mucho A las demás personas Y ¿Me entiende? Bueno Para eso creo que Uno se comunica No me comunico Con otras personas Para estarle hablando De cosas insignificantes Y materiales No sé qué No sé cuándo Una opinión sobre algo Ah, no, mira El teléfono este está bueno Tienes otras cosas Ah, oh, está bien Ya O sea, no es para meter Haciendo media hora Hablando de tu teléfono ¿Me entiende? Hay gente que Le encanta eso ¿Me entiende? Hay gente que le gusta Hablar de una cosa Y no le gusta hablar De otra cosa más Y entonces Si tú no vas a hablar de eso No se puede hablar con ellos Porque lo debe O hablar del tema Que ellos quieren hablar O no hablar contigo La gente que le gusta La gente es obvista ¿Me entiende? ¿Me entiende? Yo creo que En Cuba Todas las amistades Que he tenido El piquete mío Éramos cinco Nos mantuvimos juntos Por eso mismo Porque todos nosotros Teníamos el mismo concepto Y la misma idea ¿Me entiende? Sobre esto Hablando Por eso no había problema Cuando nosotros Nos reuníamos Cualquiera Nos oíamos por ahí Por la pista O íbamos a visitarnos A casa uno de los otros Podíamos meternos El día entero ¿Me entiende? Sentados en un contento Hablando Y riéndonos ahí Y descargándonos mal Y pasando la vida ¿Me entiende? Sin tener necesidad De tener dinero Sin tener necesidad De andar bien presentable Con ropa Y tenis Y no sé qué No sé cuánto No, nada de eso Todo no era una batalla ¿Me entiende? Mental Una batalla Descargada Sabrosa ¿Me entiende? Entre colega Y siempre todo estuvo bien Y es difícil Con tal tipo de gente Así Y hacer Ese tipo de personas No se encuentran En todos lados Por eso Entre extraño A mis amigos A mis amistades A la antigua Porque esto aquí La gente Es muy Superficial En ese aspecto ¿Me entiende? Nadie conecta Un tío A ese nivel ¿Me entiende? De romper tallas Y sentarte a tallar ¿Me entiende? Y meterte en cosas ¿Me entiende? Seria Sabrosa A la que a uno Le gusta Es lo que debería decir Eh Nada O sea Esta música Me va del sueño A mí ¿Puedo hacer esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tú estás ponchando aquí? Yeah Ahora sí Vamos Mmm Yeah Hace tiempo no voy a un party Ni nada hacer Un party sabroso Para descargar Ni nada ma', no vano시에 Ni nada ma' Hace falta ir a un party Eso ma' Vamo' un ronet Ni nada ma' No vamos a ir No vamos a ir No vamos a ir Nagan No vamos a ir ¡Suscríbete al canal!